Gracias por escoger la silla eléctrica plegable Spa de Teider. Usted ha adquirido uno de los productos más seguros, ligeros y portables del mercado. Bienvenido a bordo. Este modelo no requiere de montaje, simplemente despliegue la silla. Asegúrese que ha recibido la silla en perfecto estado y con el siguiente contenido. Manual de instrucciones. Cinturón. Una llave para tuercas. Dos llaves Allen. Joystick con soporte. Cargador y adaptador individual. Coloque el cojín del respaldo y del asiento. Puede utilizar la bolsa inferior para guardar el joystick y el cableado, entre otros. Coloque el joystick a la derecha o a la izquierda según su necesidad, utilizando la palometa de rosca suministrada. Para cambiar la batería, solo debe pulsar el botón y estirar. Contiene dos baterías de litio de fácil extracción. Indicador de nivel de batería. Puede utilizar el puerto de carga individual. O cargar las dos baterías simultáneamente mediante el joystick. Su silla dispone de un joystick 360 de alta sensibilidad, con las siguientes funciones. Encendido y apagado. Indicador de nivel de batería. Claxon. Aumento de velocidad y reducción de velocidad. Indicador de velocidad y diagnóstico. Utilice la palanca del joystick para darle dirección. Cuanto más se separe la palanca de la posición central, más velocidad alcanzará su silla. Sistema autotest para la detección de problemas. El joystick parpadeará una serie de veces para distinguir cuál es el problema. Esta silla dispone de dos palancas para liberar la rueda en cada motor y poder circular con ella de forma eléctrica o manual. Coloque el cinturón de seguridad de la siguiente manera. La silla se pliega en menos de 5 segundos. También se puede desplegar.